Muy bien, Alexander, hablemos un poco sobre la economía china y el paquete de estímulo, que muchos analistas dicen que es un gran estímulo. Pero supongo que en el gran esquema de las cosas, dada la enormidad de la economía de China, dirías que este es un gran estímulo, y dirías que la economía china está en problemas, o cómo ves las cosas. La economía china ha madurado, y dado el tamaño que tiene ahora, y el hecho de que ha madurado hasta el punto que lo ha hecho, no puede lograr el tipo de niveles de crecimiento de dos dígitos que estaba logrando hace 15 o 20 años. Creo que esta es una realidad estadística que muchas personas han tenido dificultades para entender. Así que el hecho de que China esté creciendo, o afirme que está creciendo, una tasa del 5% al año en lugar del 10 o 15%, no significa en sí mismo que la economía china esté en problemas. Lo que simplemente significa es que ahora ha crecido y madurado, hasta el punto en que es estadísticamente imposible mantener esos niveles de crecimiento. Pero eso no significa que no tengan problemas. Y aquí es donde creo que tenemos que volver a los planes de estímulo anteriores, el último de los cuales se hizo en 2014. Fue un estímulo mayor que el que hemos visto ahora. En los últimos 10 años, la economía de China continuó su crecimiento. Los principales motores de crecimiento ya no eran la tecnología y la manufactura en la misma medida. Era más la construcción, en la construcción de viviendas y en infraestructura. Y esto creó una burbuja, como suele ocurrir. Esa burbuja está siendo reducida por las autoridades chinas. Y como suele ocurrir cuando hablamos de una burbuja, está resultando muy, muy difícil reducir la burbuja, o más bien hacerla estallar, sin causar problemas importantes en la economía en su conjunto. Así que lo que han hecho las autoridades chinas es que incluso cuando han resistido hasta ahora la presión para llevar a cabo grandes paquetes de estímulo, que podrían de alguna manera reinflar esa burbuja inmobiliaria, y la burbuja del mercado de valores que la acompaña, ahora han aceptado que deben hacerlo, porque parecía que con esta burbuja desinflándose, la economía china podría no cumplir su objetivo de crecimiento nominal del 5% este año, o quizás incluso caer en recesión. Entonces han presentado otro paquete de estímulo, pero en relación con el tamaño de la economía china, que ahora es de aproximadamente 35 billones de dólares, según los niveles de paridad de poder adquisitivo, el paquete de estímulo actual, que es de unos 7 billones de dólares, no es muy grande. Esto está más destinado, o eso me parece, a suavizar los problemas causados por la deflación de la burbuja, que a realmente estimular la economía, de la manera en que los rescates y estímulos en Occidente están destinados a hacerlo. Si los chinos van a poder suavizar este problema, si pueden evitar una recesión, es otra cuestión. Y hay una línea de pensamiento que dice que cuando estás en una burbuja, en lugar de intentar desinflarla gradualmente, lo más sensato es dejar que los procesos económicos sigan su curso y aceptar una recesión. Las recesiones son una parte integral de una economía de mercado. Los países tienen recesiones. Deja que la recesión haga su trabajo. Deja que cualquier banco que se haya sobreextendido fracase. La economía china tiene enormes ahorros, tremendas fortalezas estructurales. Puede absorber una breve recesión. Pero las autoridades chinas, el gobierno chino, por todo tipo de razones políticas e ideológicas, no quieren hacer eso. Y por eso están tomando la línea que están tomando. Esa es mi propia interpretación de la situación. ¿Sabes cuáles son esas razones políticas o ideológicas? Bueno, en primer lugar, China, el gobierno chino, el Partido Comunista de China, le gusta afirmar que, ya sabes, el crecimiento de China, que han encontrado el árbol mágico del crecimiento, que el crecimiento continuará indefinidamente, porque, ya sabes, tienen el modelo que siempre entregará crecimiento. Muchos países dicen esto. Tengo que decir que los países socialistas, los países comunistas, tienen una tendencia particular a decir esto. Pero incluso a Estados Unidos, le gusta pretender que, ya sabes, el crecimiento es algo que va a continuar indefinidamente, que las recesiones se pueden evitar en todo momento. Sin embargo, el otro problema que tienen es probablemente uno más serio y más real, que es que, por supuesto, el pueblo chino se ha acostumbrado a 30 años de crecimiento constante y muy rápido. una recesión, incluso si fuera relativamente breve, lo cual, por cierto, creo que sería, llegaría como una sorpresa, y el gobierno chino podría estar preocupado por cómo respondería la gente y si habría disturbios sociales, como ocurrió en la década de 1980. Por esa razón, probablemente sienten que es mejor intentar desinflar la burbuja suavemente en lugar de dejar que las cosas sigan su curso, dejar que los procesos de mercado lleguen a sus conclusiones y aceptar una contracción, una contracción económica, una recesión, para resolver los problemas reales que existen en el mercado inmobiliario chino. ¿Cómo va a afectar esto a la economía mundial? ¿Qué está atravesando China? El efecto inmediato del paquete de estímulo. Ya está llevando a un aumento en los precios del mercado de valores, y en última instancia, también llevará a un aumento en la demanda. Así que vamos a ver que los bienes y el capital regresen a China, mientras que hasta hace poco han estado saliendo. Los chinos han estado teniendo un superávit cada vez mayor, y el dinero ha estado saliendo de China en lugar de entrar. Durante un periodo de tiempo temporal, esto se va a revertir. Mi propia opinión es que este estímulo va a seguir su curso en unos pocos meses, y luego probablemente veremos un regreso a algo similar a la situación que teníamos antes, que es un reequilibrio gradual de la economía, que es lo que Xi Jinping y el Politburo quieren. Quieren alejarse de las burbujas inmobiliarias y ese tipo de especulación en el mercado de valores. Tengo la sensación, por cierto, de que Xi Jinping, quien tiene un lado bastante austero en su personalidad, que la gente no menciona mucho, pero definitivamente está ahí si sigue sus discursos, no le gustan las burbujas, no le gusta la especulación inmobiliaria. Es una de esas personas que dice, ya sabes, que la producción, la industria, la tecnología, la alta tecnología, ahí es donde está, donde debería estar. Necesitamos redirigir el capital de inversión lejos de la propiedad, la construcción, la edificación y ese tipo de cosas, de vuelta a donde somos más fuertes, que es en la industria, especialmente en la industria de alta tecnología, supercomputadoras, aviones, vehículos eléctricos, ese tipo de cosas. Y creo que en última instancia, pase lo que pase, ya sea que tengamos una recesión o que este paquete de estímulo funcione y suavice los problemas, ahí es donde se centrará nuevamente la actividad económica china. Luego volveremos a una situación en la que el dinero comienza a salir de China nuevamente y el superávit comercial chino aumenta. Este repunte temporal en la demanda, los precios del mercado de valores, los precios de las propiedades y todo eso, con bienes entrando a China, terminará. Creo que en un par de meses, digamos tres, cuatro, cinco o seis meses como máximo, ese periodo de auge habrá llegado a su fin. El riesgo que corren los chinos, si puedo decirlo, es que al intentar desinflar la burbuja de la manera en que lo están haciendo, en lugar de tratar de evitar una recesión, en realidad, están permitiendo que los problemas persistan, los problemas de deuda y cosas por el estilo permanezcan. Quiero decir, la ventaja de las recesiones es que eliminan problemas acumulados, borran deudas incobrables, por ejemplo. Si mantienes estas deudas en los libros, continúan actuando como un lastre y en realidad, ralentizan el crecimiento y la inversión en el futuro. ¿Qué es lo que le sucedió a Japón en los años 90? No estoy diciendo que vaya a sucederle a China de la misma manera, pero lo que los chinos están tratando de hacer para desinflar la burbuja, evitando una recesión, es un truco difícil de lograr. Muy bien. Hablemos muy rápidamente, Alexander, para concluir el video sobre algo de geopolítica con China. Blinken se reunió con Wang Yi en la Asamblea General de la ONU, al margen de la ONU, y parece que Biden va a tener una llamada telefónica con Xi Jinping. ¿Qué está pasando allí? ¿De qué están hablando? Bueno, los chinos han producido un informe de la reunión de Wang Yi con Blinken, y fue uno de los informes más feroces que he leído. Wang Yi, según el informe chino, realmente le dijo a Blinken que estás siendo hipócrita, que por un lado, siempre quieres nuestra ayuda, y por otro lado, estás haciendo todo lo posible para contenernos, para aislar y asfixiar a China. No puedes tenerlo de las dos maneras. No puedes ser nuestro amigo y socio cuando te conviene, y nuestro enemigo y adversario cuando te conviene. Parece que el informe chino describió una reunión muy, muy difícil. Parece que el informe chino ha sido una reunión muy, muy difícil. Los informes chino de reuniones entre los oficinos chinos. Los comunicados chinos de las reuniones entre funcionarios chinos y estadounidenses han sido cada vez más duros con cada iteración durante al menos los últimos tres años. Y este fue el más duro hasta ahora. Así que va a haber una llamada telefónica entre Biden y Xi Jinping. Y creo que lo que Xi Jinping querrá decirle a Biden es que ni siquiera piense en hacer algo que pueda perturbar aún más nuestra relación mientras siga siendo presidente. Ni siquiera piense en tomar medidas con Taiwán, por ejemplo. Medidas realmente serias con Taiwán. Ya están hablando de darle a Taiwán muchas más armas. Vemos esto como una gran violación de las promesas que se nos hicieron en los años 70 y 80 cuando acordamos establecer relaciones. Pero si quieres ir más allá, entonces responderemos. Y si continúas por ese camino, bueno, acabamos de demostrar que tenemos poder militar. Acabamos de probar un nuevo sistema de misiles balísticos intercontinentales. Estamos fortaleciendo nuestra marina. Acabamos de lanzar nuestro último portaaviones. Nos estamos volviendo más fuertes. Ustedes se están volviendo más débiles. Quiero decir, él no lo va a decir exactamente en esos términos, pero basándonos en lo que dice el resumen de la reunión entre Wang Yi y Blinken, va a ser una llamada muy difícil desde el lado chino. Es going to be a very tough call from the Chinese side. La última llamada, imagino, antes de que Biden se retire. Sí, por supuesto. Muy bien. The Durant Locals been to come. Estamos en Rumble, Odyssey, BitChute, Telegram, Rockfin y Twitter X. Y ve a la tienda de Durant. Compra algo de merchandising. El enlace está en la caja de descripción abajo. Cuídate. Si valores, estreses, traducciones, por favor, considera apoyarnos en Patreon. El enlace está en la descripción. Muchas gracias.